La Marea es una canción que escribí en el 2019. Creo yo que de lo que habla La Marea al principio comenzó hablando como de no fingir, como de tratar de seguir siendo fieles a quien es uno mismo, a la esencia. También del miedo, o sea, menciono una frase, el miedo siempre va a volver, eso es algo que nunca, el acecho del miedo es interminable, o sea, hasta el hecho de muerte yo creo que te va a acechar el miedo, entonces está bien el miedo, o sea, yo entiendo que el miedo tiene varias funciones importantes, que una de ellas es como también prepararnos para el peligro, pero no el miedo que paraliza, ese miedo no debería de existir. Mi papá es Mario Santiago Papasquiero, poeta infrarrealista, y hace dos años se hizo un homenaje como el aniversario de los 20 años de su muerte y los 10 años de que salió la antología Jeta de Santo. En donde Nadja le tocó a ella hacer los visuales. Y él participó junto con los Guadalups en este homenaje como en la parte musical. Bueno, a mí desde ese día que vi los visuales como que me encantó su trabajo, como su, la sensibilidad que tiene como para el lenguaje visual. Y ahí yo conocí el trabajo de ellos porque yo no los conocía antes, y pues también él ya empezó a ubicar mi chamba. Y bueno, pues aprovechando la pandemia dije, bueno, quizás más fácil como, a lo mejor algo de ilustración, algo así, una serie de Gips o algo así, y entonces pues ya busqué a Nadja, le mandé la canción y le dije, ¿qué piensas de esto? ¿Te podrías tripear algo? Entonces me emocionó mucho de esta posibilidad, y pues también la canción me gustó mucho. Lo primero fue pensar en la idea, y luego en como imágenes clave, y luego creo que empecé a hacer como bocetos para el storyboard, igual solo como algunos así en clave, y ya luego iba viendo como, como los ligaba. En realidad todo se hizo a distancia, casi no tuvimos muchas juntas así presenciales, nada, solo una, donde estuvo Nadja grabándome unas acciones, este, a ver cómo me veía para poder dibujarme bien. Y Fermín estaba con toda la disposición, y estuvo muy padre porque, pues, o sea, como todos los movimientos que le pedía que hiciera y eso, los hacía ahí muy clavado, metiéndose en el papel, ¿no? O sea, yo le decía, es como si te ahogaras, y si aguantaba la respiración y todo el asunto. Sí, me acuerdo que pusimos la canción muchas veces, este, no recuerdo si canté un poco, pero caminé, hice varias acciones. Y eso también siento que me ayudó mucho ya al final con los dibujos, porque yo ya tenía ahí la referencia como de la actuación y todo eso, y ya era, pues, más fácil hacer esta traducción al dibujo. Pues yo entendía que todo eso era en virtud del dibujo, ¿no? De poder como captar mi esencia o mis formas, al menos, ¿no? Entonces, este, estuvo chido la experiencia. O sea, se sintió como una, como una especie de sesión de fotos, ¿no? Pero como introspectiva, nada, estaba como tomando notas, tomando fotos, escribiendo unas cosas, me dibujó después. Entonces, este, estuvo chido. Y tenía que delimitar también cómo eran estas distintas realidades. Como lo que sucedía en un principio se supone que sí es como algo más tangible y real, y ya luego es un viaje interno, ¿no? Y cómo podía yo separar estos dos mundos. Y qué función también tenía el agua. O sea, el agua yo lo pensé mucho como otro personaje y también cambia. O sea, el agua es de una textura y de unos colores al inicio. Y ya cuando nos adentramos en Fermín y sus sentimientos cambia y es, tiene mucha textura, que las hice fotografiando la cáscara de una pitaya. Eso, o sea, fue, o sea, como que yo ya estaba pensando mucho en el videoclip y un amigo me regaló la fruta. Y cuando corté la fruta vi la textura y me gustó ver las líneas y los distintos matices que tenía. Aunque no tenía nada que ver con el agua y es roja. Pero como yo estaba ya pensando tanto en el videoclip, yo creo por eso hice esta relación. Y ya luego digitalmente cambié los colores y eso. Y me gustó esta sensación que daba porque, da, bueno, siento yo que da una sensación como, pues como es algo natural, también da una sensación como si fuera carne o algo así. O sea, como algo muy vivo. O de pronto como si fueran venas. Entonces también eso me ayudaba a hacer esta relación del agua como con algo interno. Al final creo que eso es lo bonito, ¿no? Que hay una cierta como abstracción, ¿no? De todos los elementos, ¿no? Visuales. Yo creo que el ave desde el principio como que lo ve con cierta añoranza, ¿no? En la inmensidad del cielo también. Y a la vez como complicidad también. El ave también como que depreda estas partes de Fermín. Y creo yo que el hecho de que el pájaro tome el ojo, ¿no? Y sí, siento que representa eso como en total la conciencia, el ver, el darse cuenta de que está siendo como tomado, ¿no? Y manipulado y todo esto. La verdad es que sí puse todo de mí para hacerlo lo mejor posible. Y quedé muy conmovido y estaba por el feeling de cómo la canción se acompaña con el video. Y por otro lado, pues ver toda la sensibilidad de Navja, así en la sensibilidad que tienen para el lenguaje visual, verlo plasmado acompañando los compases de la canción, es como tremendamente poderoso, ¿no? Para mí, como digo, pocas veces me ha pasado así con un visual, ¿no? O sea, que esté tan, tan... que sea tan parte de una canción, ¿no? Y eso pasó esta vez, me da mucho gusto por vivir eso, ¿no? No, 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 no.